Gigi, Gigi Estaba muy cerdo, weón Gordo, mira esta cinturita en meter un pajazo Que cinturita, mano Mira lo que más se ve de este maldito Oh, esta es la flaca de... Oh, hermano, esta es la flaca de Noah ¿Qué se llama la flaca de Noah? Oh, es la flaca de Noah, mano Ahora se hace... Oye, mano Yo tuviese mi flaca ¿Tú crees que le voy a permitir hacer TikTok así? Oh, es la flaca de Noah, mano Sí, es la flaca de Noah Es la flaca... Uy ¿Tú crees que yo le voy a permitir hacer... Permitir a... Hacer este tipo de TikToks? ¡No! Uy, ese Noah está loco Para dejar que su flaca haga eso, mano Uy, hola Está rica Uy, mano, ese Noah está quemado ¿Cómo va a permitir que haga esas cosas? Escucha, de pie reversible Irreversible ¿Tú dejarías que tu flaco... No, tú no... Uy, no, mano ¿Cómo va a hacer eso? Noah, escúchame Si me estás viendo Si te va a mandar un clip, Noah Tú sabes que nos hemos mechado Y toda la huevada Pero... Mano No puede hacer tu flaca Ese tipo de video Mira ¿Cómo que haces? 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 Hoy está encima perrea, Noah No, no puedes permitir estas cosas, ¿ah? No, esto no No puedes permitir estas cosas, no 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 puedes permitir estas cosas, Noah Godd, ¿ah? Por favor No le digo, ¡eh! No, no, no Qué miedo Mira Yo le metí un ladrillazo a mi flaca ¿Cómo quisiera que mi flaca haga un video así Para meter un ladrillazo en la cabeza? Puede ser posible Papito Quinteja Deja que tus hijos se mechen ¿Cómo así?